Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo este paquete, que me lo enviaron desde, desde poca, desde, bueno es el numerito, bueno de China, Shenzhen, Jing, Hong, Jing, Walu, no se de que, si le quieren marcar el teléfono, ahí esta su teléfono, este, y pues, lo pedí en Ebay, en Ebay, y lo pedí el 12 de noviembre, y me llegó el día 29 de enero, o sea, muchísimos, muchísimos meses se tardó en llegar, claro, el envío fue gratis, ¿no? Y seguro lo mandaron por aire, ahí dice, ahí dice, ¿no? Por aire, ¿no? Y bueno, vamos, pensé que se había quedado en la aduana, porque en Ebay actualizaron el, el, ¿cómo se llama? Los términos, y que según se había quedado en, bueno, que no enviaban a México, ¿por qué? Pues, no sé por qué me enviaban a México, ¿no? Pero vamos a, a abrirlo, bueno, vamos a romperlo, a tratarme, aquí ya está, ahí ya venía con el novederito. Vamos a ver qué es, ¿no? ¿Qué creen que sea? De hecho, ya me había comunicado con el que me lo envió, decirle que, oh, no me llegó, y me dijo que preguntara en la aduana. Pero miren, es un Android y PC endoscopio, es un endoscopio de 5 metros. Para qué lo pedí, sencillamente para, para poder ver los, los cables, bueno, la tubería de los cables, bueno, en situación eléctrica, en una instalación eléctrica, este, ver dónde, dónde se atoran los cables, porque luego, no sé si ustedes han metido cables, y pues se atoran. Aquí, viene aquí con su, CD, para la computadora, y aquí viene como, como funciona. Ahí viene el código QR para bajar la aplicación, y esto es para instalarla en la computadora, y esto es para, para bajar la, la aplicación, para el teléfono. Aquí, ¿qué trae? Este es un espejito de 45 grados, y trae unas, como pinzitas, para, como que es para agarrar algo, para agarrar algo, con las pinzitas, ahí se ven las, las pinzitas. Y bueno, este es el, endoscopio. Aquí viene con el, no sé si se alcanzan a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 440 píxeles por 480. Como vemos ahí se distorsionan los colores. Es un pedazo de madera. Y se distorsionan mucho los colores. Su foco es como a 2 centímetros de lente. Así que no podemos enfocar más allá. Si queremos espiar a la gente, pues no nos sirve para espiar a la gente. Aquí vemos cómo hago un ventilador de mi laptop. Y eso es todo.